Y encontramos esta hermosa escena, Panchito, allí está Lady, mirenla, Lady, Lady mi bebé, y aquí está Willy Smith, vean esa hermosura de niños, pero si llegan a un sitio, los niños silvestres como este chiquitín aquí, está por allá, es que esto es una maleza espesa, vean, ya se vean como estrujan las hierbas, y si llegan a esta montaña y encuentran comodidad, comida, agüita, pues se quedan acá, y aquí nadie los molesta, vean, tenemos unas 10 hectáreas para nosotros solitos, en el paraíso de la humanidad, hasta las iguanitas, miren, ellas hacen caminito por acá, las iguanas, las serpientes, las ardillitas, tenemos chulitos, aves de todas las especies, ranitas que llegan también a comer, todas las especies bienvenidas a comer, y hasta esta hermosura de Lady, ya te sirvo más, mi amor, voy a servirle más. Y ahí llegó Brad Pitt, y llegó Paul Walker, ya operaditos hace 8 días, están divinos, ay, mi bebé hermoso, mi amor, precioso, y están allá curiosos con Willy Smith, porque ese niño es nuevo, lleva que dos días, tres días, gigante que llegó, pero eso debe ser un feral de esos bravos, cogerlo es impresionante, pero como yo nunca los cojo a las malas, siempre así, digamos a ellos dos, hace 8 días, y le di besitos, así, así, le di besitos, y los metí a el guacalito, así llegan relajados a la, mira, ahí llegó otra vez el amigo, tiene, tiene guantes blancos, hola papito, Willy, hola Willy Smith, hola mío, mira, te presento a Brad Pitt, si, si vienes mañana temprano, te vamos a la cirugía, está bonito, está cuerpado, ese chino está, pero con una, se nota que está muy lindo ese niño, vea, se fue otra vez por allá, vea, lo ya se fue por allá, ahí detrás del árbol, gigante ese chico.